¡Gracias, Ventura Ponsores! ¡Se unen al segundo instruñando! ¡Ella vamos a alegrarnos, señores! ¡Presentimientos, Lómitas, 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 Lómitas. ¡Que no me dices! ¡Te amo! ¡Te amo, me dices! ¡Pero por qué! ¡Pero yo presiento que me estás engañando! ¡Van a las redes sociales! ¡Vamos, diamantes! ¡Vamos, diamantes! ¡Aufreda, Cámara Rata! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Señores y señores! ¡Todos vamos a cantar esta canción! ¡Otro y todo más! ¡Florita! ¡Te quiero, me dices! ¡Te amo, me dices! ¡Pero yo estoy presiento que me estás engañando con ilusión! ¡Con el venido mejor, seguramente! ¡Todos bailamos! ¡Todos gozamos! ¡Ey! ¡Tú, bailalo! ¡Ey! ¡Tú, bailalo! ¡Ey! ¡Tú, gozalo! ¡Ahora, Florita, lo cantamos! ¡Dice! ¡Te quiero, me dices! ¡Te quiero! ¡Te amo, me dices! ¡Te quiero! ¡Te amo, me dices! ¡Te amo! ¡Pero yo presiento! ¡Me estás engañando! ¡Más fuerte! ¡Pero yo presiento! ¡Me estás traicionando! ¡Way, dia, way! ¡Dia, way! ¡Dia, way! ¡Dia, way! ¡Dia, way! ¡Si algo me sucede! ¡Tú serás culpable! ¡Ándalo! ¡Si algo me pasará! ¡Tú serás culpable! ¡Way, dia, way! ¡Dia, way! ¡Dia, way! ¡Dia, way! ¡Dia, way! ¡Dia, way! ¡Gracias! ¡Ya la lloro, Florita! ¡Ya la sufras! ¡Estas son tus canciones, tus melodías que bajan el corazón para tu público! ¡Hoy, varón, lo bailan y lo gozan! ¡Señores! ¡Vamos a ver! ¡A todas las mujeres! ¡A todas las chicas! ¡Te quiero, me dicen! ¡Te quiero! ¡Te amo, me dicen! ¡Te quiero! ¡Te amo, me dicen! ¡Te amo, me dicen! ¡Te amo! ¡Pero yo presionando! ¡Me estás engañando! ¡Con qué! ¡Pero yo presionando! ¡Me estás traicionando! ¡Eso! ¡Way, dia, way! ¡Dia, way! ¡Dia, way! ¡Dia, way! ¡Dia, en ella, way! ¡Dia, gwoltos! ¡Cantando! ¡Te quiero, me amo! ¡Dónde estás, familia Romero! ¡Dia, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Señoras y señores! ¡Yo quiero ver los santos de las mujeres a ver! Mis ojitos lloran, sin daños de amor Mi corazón sufre, presiones de amor Si algo me sucede, tú serás culpable Si algo me pasará, tú serás culpable Guairía, guairía, guairía Para los hermanos Silvano Santoto, Álex, Benzón, gracias Esto es Florita Gómez Flor, Flor, Flor de Capulli Ahora señores, yo quiero ver las cantadas a ustedes Cervecita blanca, luma gimana Cervecita blanca, luma gimana Ándale Luma, bajajajaja, trunach limana Luma, bajajajaja, trunach patalana Guairía, 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 guairía Si no van más hermosas Y no van más hermosas Cervezas de hombres y mujeres Levanten las cervezas Las chelas Arriba Cervezas Arriba Las chelas Arriba Cervezas Arriba Eso Ahí las habitamos Tomando Se fumando Cervezas Esto es En la voz de Florita Gómez Robo y amante de Chubilitas En la montonina de Rómulo Cabrera Aracó el Perú Para cerrar a Guantabelita Gracias Juanuco Y donde están Monteros Arriba Las chicas solitarias Y salón Y no más Chicas solteras Chicas solteras Chicas solteras Vamos a empezar Aquí está cantando La máxima esperanza En la avenida Chubilita Roar 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 de Capulí Gracias 21 producciones Con nosotros La que no se ve Pulpera Santo Tomás Suavecito Suavecito La gente de Apurima Sonos de los Apurima Y los señores Levanten las manos Arriba Apurima 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 Arriba Guantel internacional Gracias Solano producción Cervezas Cervezas Arriba Cervezas Arriba Cervezas Arriba Eso Adiós Amigado Esto es Flor 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 de Capulí Flor Flor Florita Cervecita Cervecita Blanca No me Guimara Cerveza Conqueña No me Guimara Lo cantas Y ma Boja Y Gua 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 ¿Y dónde está la cerveza? ¡Cerveza! Ahí están los cerveceros, los cheleros ¿Quién está tomando los hombres y las mujeres? ¡Los hombres y las mujeres! ¡Entonces arriba sus cervezas! ¡Los chelas! ¡Arriba! ¡Cervezas! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Vamos Florita, dame! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Báilate, básate! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Otra vueltecita! ¡Vamos chicas, vamos chicas! ¡Ese pasito es de nuevo! ¡Más tus gracias! ¡Toda la vida! ¡Esta voz! ¡Y dónde están los amigos que están! ¡Britán a ver las mujeres! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Y dónde están los solteros! ¡Los cheleros! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Oye! ¡Qué pasó! ¡Todos son casados! ¡Claro! ¡Ya está ya! ¡Ay, ay, ay! ¡Los cabrindanos de la cita! ¡A ver! ¡Y todo el mundo saltando! ¡Soltando! ¡Arriba! ¡Soltando! ¡Arriba! ¡Soltando! ¡Arriba! ¡Los más imponentes musicales! ¡Sigo! ¡Ay, ay, ay! ¡Este complejo Santa Rosa es el destino! ¡Otos me dirán! ¡Este gran rosa con testimiento! ¡Porque llora esta mujer! ¡Otros hablarán! ¡Vamos a la flora! ¡Porque llora esta mujer! ¡Vamos ahora! ¡Gracias, Flor de Capulí! ¡Extraordinaria, como siempre! ¡Maestros! ¡Y la gente como toma! ¡Como baila! ¡Como goza! ¡Eso! ¡Vamos, cabrillo, coñilazo! ¡Y vamos a seguir bailando! ¡Vamos a seguir gozando! ¡Ahora! ¡Para los amigos de Paletones y Productos Falca! ¡El sábado 20, la próxima semana, aquí mismo! ¡Es el lanzamiento oficial de Productos Falca! ¡Vamos, Flor! ¡Gracias, maestro! ¡Estino! ¡Calidad, sentimiento! ¡Bailamos, Perú! ¡Bailamos, Perú! ¡Todos me dirán! ¡Porque llora esta mujer! ¡Gracias! ¡Otros hablarán! ¡Ey! ¡Porque toma esta mujer! ¡Porque! ¡Como no voy a llorar! ¡Ya no llores! ¡Se soy enganchada! ¡Ya no sufras! ¡Como no voy a tomar! ¡Cora, por favor! ¡Se soy traicionada! ¡Ahora sé que te lo somos! ¡Huey! ¡Y aquí! ¡Ya huy! ¡Ya huy! ¡Florita, ya no llores! Esquinita linda ¡Salud! Recuerdo de amor ¡De amor! ¡Aquí al parquecito! ¡Ántalo! Recuerdo de amor ¡Ay, ay! Cada vez que paso ¡Cuánta bellita! Me pongo a llorar ¡A Curima! Cada vez que paso ¡Eso! Me pongo a llorar ¡Chumirica! ¡Aguay! 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 ¡Zapatillas! ¡Júntale! Todos me dirán ¿Por qué llora esta mujer? ¡De la cabecita! Otros hablarán ¿Por qué toma esta mujer? ¡Ya no llores! ¡Por favor! ¡Como no voy a llorar! ¡Así es la vida! ¡Se estoy engañada! ¡Roni! ¡Así es el destino! ¿Qué podemos hacer? ¡De la vida! ¡Vamos, Lolita López! ¡Señoras! ¡Vamos, diamantes! ¡Vamos, diamantes! ¡Con ganas, chicos! ¡Y dónde está la mancha más alegre! ¡La mancha más alegre! ¿Dónde está? ¡La mancha más alegre! ¿Dónde está? ¡Eso! ¡Eso! ¡Está brindando y tomando! ¡Amarita! ¡Vamos, de la sabiduría! ¡Porque está la escenario, Florita López! ¡Vamos, Flor de Capulí! ¡Y hoy! Todos me dirán ¿Por qué llora ese bato? Otros hablarán ¿Por qué toma ese hombre? ¿Cómo no voy a llorar Si soy engañado? ¿Cómo no voy a tomar Si soy traición? Oye, niña, niña Oye, niña, oye niña Oye, señor ¡Vamos, comandos! Eso, eso, eso Para mis chicas guapas ¡Arrana, romero! Báilate, gózate ¿Ahora es cuando? Para mis chicas guapas ¡Vamos, romero, romerito! Todos me dirán porque llora ese hombre Otros hablarán porque toma ese varón Como no voy a llorar si soy mi caña Como no voy a llorar si soy traicionada Ay, 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 ay Es que ni tan linda, recuerdo de amor Aquí el parquecito, recuerdo de amor Cada vez que paso me pongo a llorar Cada vez que paso me pongo a llorar Agua y te quería y ya, agua y te quería Agua, ay, 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 ay. En tu corazón, yo soy Rony, eso. ¡Vamos, Rony! ¡Vamos, Rony! ¡Vamos! Señores, vamos a preguntar. Chalmina Romero. ¡Bueno, bueno! ¿Dónde está la noche más alegre? ¿Dónde está la noche más alegre de la noche, señores? ¡Arriba la mano! ¡Arriba! ¡La mano! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡La mano! ¡Arriba! ¡Vamos ahora! ¿Y dónde están los cerveceros? ¡Arriba las chalutas, señores! ¡La mujer que no levanta la cerveza no se ha bailado! ¡Arriba las cervezas! ¡Cervezas! ¡Arriba! ¡Los chelas! ¡Arriba! ¡Cerveza! ¡Arriba! ¡Bueno, bella! ¡Soy nomás! ¡Solano Producciones! ¡A la equipo de Perú! ¡Volvimos a ver! ¡Solano! ¡Yo soy Ronnie! ¡Uh! ¡Uh! ¡Volviendo! ¡Sigue el dos amores! ¡Baila, baila! ¡Sí! ¡Dios mío! ¡Gracias a la familia Romero! ¡Que está con nosotros! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡También a nosotros! ¡Tambo Machay Producciones! ¡Oye, gracias a Corporación Multiservicios Malky! ¡Ahí está nuestro amigo Gerardo Malky! ¡No dice nada! ¡Oye, dónde está Yomas Producciones! ¡Yomas no dice nada! ¡Nos secamos! ¿Qué pasó en la capital? ¡No hay chalita! ¿Están tomando o no? A ver, Ronnie! ¿Están tomando? ¿Están chaleando o no? ¡Claro! ¡Arriba las cervecitas!